Bueno, les cuento una cosita. Seguramente que a ustedes les habrá pasado en toda esta época de pandemia de cuarentena, que comenzó obviamente el año pasado, todos empezamos a mirar nuestras casas y encontramos de todo en las casas, ¿no? Que en la pintura, que está rota la vereda, que está rota la pared, y comenzó el boom de la renovación de las casas. Y es por eso que invitamos al arquitecto Santiago Sosa Díaz, que nos va a contar qué ha pasado y todas las cosas lindas que hace para que las casas de ustedes estén muy lindas. Adelante, Santiago, por favor. Él es arquitecto y viene a contarnos de qué se trata. ¿Cómo estás? Buenas noches. Por fin te veo sin barbijo. Sí, 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 ya nos estamos acostumbrando. Les cuento que él es mi arquitecto, me hizo una obra hermosa en casa y lo vi todo el tiempo con barbijo. Y en este instante, ¿eh? De verdad, es la primera vez que te... Mirá, tenés chivita, ahora nos conocemos. Vamos, Santiago, por acá al living. Gracias. Y contanos, es realmente, ¿no? Un furor el tema de la remodelación de las casas ahora en la cuarentena. Toda la gente empezó a ver todos los detalles que nunca tenía tiempo de verlos. Hace poco más de un año que pasó todo esto, que bueno, fue un momento difícil, sigue siendo hasta el momento. Lo que a nosotros nos pasó fue que se nos empezó a potenciar el tema de, bueno, ampliaciones justamente. Nosotros somos un estudio joven. Veníamos haciendo locales comerciales, viviendas. Pasó esto de la pandemia, hubo un mes que se paró todo y al poco tiempo, al segundo mes de pandemia, la gente se empezó a contactar con nosotros para venir a ver su cocina, su frente, su patio, agregar un segundo piso, que la familia empezó a crecer. No se podía viajar más tampoco. Claro, entonces no sabían tampoco dónde invertir el dinero, ¿no? Y uno tiene siempre ese ahorrito para irse de vacaciones y lo invirtieron en las casas. Tal cual, y sumado a que la gente empezó a pasar más tiempo en la casa, a trabajar en la casa, entonces, bueno... A buscar comodidades también, ¿no? A buscar comodidad. Las redes sociales también, nosotros también potenciamos mucho el tema de redes sociales, sumado a programas de televisión que siempre están mostrando qué se puede hacer en la vivienda, la gente empezó a consumir más diseño. Sí, yo me pasé todo ese primer mes que te contaba de cuarentena mirando los programas hermanos a la obra, ¿sí? Todo tipo de programas, sí. Que son los gemelos, que están la mamá y la hija, también que refaccionan. Estaba loca, yo quería arreglar toda mi casa. Programas de TV, redes sociales con diseño de vanguardia, la gente empezó a ver más, la gente empezó a querer eso en su espacio, así que bueno... Y ahí comenzaron a llamarlos. Ustedes son un grupo de arquitectos que trabajan de qué manera. Somos seis arquitectos en total, todo el equipo, yo vengo en representación, pero somos seis, no superamos los 33, 34 años entre todos, somos jóvenes. Son todos chicos jóvenes, bien. Ya tenemos hace cuatro años de estudio casi y básicamente nos dedicamos a la arquitectura residencial, a la vivienda, vivienda, vivienda en altura, ampliaciones, estamos haciendo demasiadas ampliaciones hoy en día. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que más pide la gente en este momento? Así, lo que más más se pide. En este momento el 70% de nuestros proyectos son ampliaciones, ampliaciones en etapas, la gente quiere saber cómo va a construir, muchos quieren construir pero dicen no, vamos a pensar de qué manera, no vamos a tratar, no vamos a traer albañiles y hacerlo a ojo. Es una cuestión el tema de los albañiles, uno dice, ay, quiero arreglar todo, pero cuando están los albañiles a veces, uno que no está acostumbrado obviamente, cuesta un poquito, ¿no es cierto? Se ensucia un poco y bueno, es parte de la obra, como vos me decías Chiti, es parte de la obra, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, es un proceso, pero lo importante, que por eso la gente llama arquitectos, es planificar esa obra, saber cuánto va a durar, cuánto va a salir, de qué manera va a ser, qué detalles va a tener, no es más caro. Claro, yo te iba a decir, lo bueno de trabajar con ustedes también, que uno puede hacer en etapas, entonces esas etapas significa que podés ir pagando de a poquito, a medida que uno tiene el dinero, porque obviamente no es muy barato ni muy caro tampoco, está dentro de los precios que ustedes manejan. Nosotros hacemos proyectos, la gente nos llama para decir, bueno, quiero hacer la cocina y un dormitorio, bueno, hacemos el proyecto y después nos van diciendo, pero ¿qué pasa si por ahí también quiero hacer un quincho? Bueno, le hacemos el proyecto entero y le decimos, mira, esto podés hacerlo de acá un año, esto podés hacerlo dentro de cinco años si querés, los planos los vas a tener, las imágenes de cómo va a ser, las vas a tener, vas a ver cuántos materiales, lo podés hacer en diez años, si guardás la documentación que te entregamos. Y le hacen toda la dirección de obra y también ayudan con la compra de los materiales, ¿no? Le damos una lista de qué materiales va a necesitar, le recomendamos lugares, comparamos precios y si quieren dirigimos la obra, eso es opcional, es recomendable porque si nosotros hicimos el proyecto, convendría que nosotros estemos controlando la obra, pero pueden solamente contratarnos por el proyecto y le damos una herramienta para construir o para probarlo en la municipalidad. Bueno, tenemos imágenes, no sé, Paulita, vos me decís, de antes y después de algunas obras y modificaciones que hicieron los chicos, y ahí nos estás contando, Santiago, a ver. Bien, ahí está. Esa es una de las formas en las que más se muestra lo que hacemos, que bueno, es mostrando qué proyecto hicimos y cómo es hoy en día la casa. La diferencia que hay y con poco, ¿no? Sí, y ya eso va acompañado de los planos para construirla y de los materiales que vas a tener que comprar para poder hacer eso que se ve en la imagen. La imagen esa es una puerta de entrada, pero después atrás de eso hay todo un proceso técnico. El frente de las casas, ¿no? Que es fundamental también, uno a veces no le da mucha importancia, pero es la cara de presentación, ¿no? El frente de la casa. Hicimos dos cosas siempre, el frente de la casa es el frente de la familia, la familia quiere, cómo quiere mostrarse, si más cerrado, más abierto, y la cocina es el espacio más importante de todas las viviendas, al menos en nuestra cultura. Estamos más tiempo en la cocina, la cocina es un espacio de trabajo, entonces la cocina es un mundo en sí mismo, es una obra en sí misma. ¿Y los baños? Los baños también, pero los baños, si empezamos a sumar la cantidad de tiempo que pasamos en los baños, entre que nos bañamos y estamos, es un espacio. Por eso dije, los baños, para mí la cocina no, la verdad, porque yo no cocino, es verdad. Depende de qué familia es, depende de qué familia es, le da importancia o no al baño, el baño puede tener vistas hacia algún paisaje, depende de dónde está ubicado, pero baño y fachada son los espacios más importantes para nosotros, pero después varía la familia, o sea, hay familias que pasan más tiempo en el quincho, y dicen, bueno, yo quiero invertir en un quincho, quiero hacer un quincho de dos pisos, es particular, es personalizado nuestro trabajo, trabajamos con lo que cada familia necesita, así que bueno. Bueno, y para hacer, por ejemplo, la remodelación de la fachada de una casa, más o menos, ¿en qué monto andamos? Se puede decir, yo sé que puede variar, no sé, varía cada semana, pero bueno, estamos rondando entre vereda y los portones, y los muros, más o menos los quinientos, seiscientos mil pesos, con materiales, pero los materiales es relativo, es relativo. Claro, cada uno puede elegir. Cada uno puede elegir, además tiene más caro, más barato, pero más o menos ronda eso, así que para una vivienda tradicional, ¿no? Claro, ¿y en cuánto tiempo más o menos te pueden remodelar el frente de la casa? Un frente de vivienda con vereda incluida, vereda y los muros y las luces y todo, más o menos un mes, un mes, depende si llueve o no. Bueno, chicos, ustedes me hicieron en tiempo récord el arreglo en casa, les cuento. Fue prioritario. En quince días me hiciste, de los cuales, de los quince días, llovió, llovieron cinco días. Llovió, sí, llovió, hubo humedad, pero... Gracias, muy bien. Pero eso es otra cosa, por ahí a veces priorizamos algún trabajo porque la gente nos dice, mirá, quiero hacer un proyecto entero, pero quiero que la cocina me la terminen antes, porque tengo un evento, o yo trabajo con la cocina porque nos tocaron clientes que hacen gastronomía, entonces, bueno, empezamos con la cocina y el proyecto lo continuamos después, mientras se está haciendo una cosa, continuamos con el resto del proyecto que es a largo plazo y, bueno, es una herramienta, o sea que eso es según cada cliente. Cada cliente. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, la verdad, que en las casas todos van a estar súper interesados. ¿A dónde se pueden comunicar? ¿Tu Instagram? Fundamentalmente al Instagram, nos buscan cómo proyectar, es una P naranja, es fácil identificar y, bueno, ahí nos escribe todo el mundo, ahí está nuestro teléfono, nuestra dirección de la oficina. Y ponen todas las historias ustedes todo el tiempo de los antes y después, que eso es muy lindo. Mostramos todo lo que hacemos, tratamos de mostrar porque a veces no nos alcanza el tiempo, pero mostramos los proyectos, las obras, cómo trabajamos, qué mostramos a un cliente, así que... Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a vos por la invitación. Gracias por venir y muchos éxitos. Gracias.